En Mundo Off-Life vamos a recibir a Santiago Rodríguez, jugador del Club Nacional de Fútbol, que fue destacado por el equipo técnico de la Asociación Uruguaya de Fútbol como el autor del mejor gol del mes de octubre frente a Liverpool en el Estadio de Belvedere. ¿Cómo te vas, Santi? Bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Rodríguez. Bien, 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 ¿y vos? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿qué recuerdo tenés de ese gol? Un gol muy especial y distinto porque fue en una reanudación después de tomar un gol de Liverpool. ¿Te acordás cómo fue? Sí, recuerdo. Bueno, apenas le hicieron el gol, sacamos, creo, del medio y, bueno, creo que Paulo Vinicius juega con Claudio, me la da a mí Claudio y, bueno, después termina haciendo ese gol ahí junto con Chori Castro que me metió el pase al medio y creo que fue un gol muy lindo y, obviamente, lo volví a mirar muchas veces más. Ya tenías decidido cuando encaraste hacia el área, porque vos te llevabas la pelota y agarrás por calle central y prácticamente recibiste las marcas, en algún momento te dejaron mucho espacio, pero cuando enfilaste para el área tenías la idea de poder definir con el taco como lo terminaste haciendo o fue instintivo del momento cuando pisas el área? Bueno, fue instintivo nomás, me salió ahí en el momento porque me quedó, si te fijás bien, me quedó un poco atrás el pase porque yo me pasé de la pelota y, bueno, resolví de esa manera. En principio se la pasé a Gonzaga Vergésio, creo que fue, porque, obviamente, es el jugador que tiene más goles y es el más eficaz y, bueno, siempre lo buscamos a él y pensé que le iba a terminar él, pero después que vi que le abrió, busqué la oportunidad de meterme ahí en el medio que Gustavo Munuga me pedía siempre que llegara, que no me quedara esperando atrás la pelota, sino que entrara al área y, bueno, ahí hice lo que me había dicho él y, bueno, terminé un gol. Bueno, por ahí nombraste al otro entrenador, al que estuvo desde el comienzo del año, a Gustavo Munuga Nacional, le han pasado muchas cosas en este mes y ahora que la gente está mirando la nota a través de las redes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, vino un cambio de entrenador, tuvieron una final perdida frente a rentistas, un montón de cambios que los jugadores se tienen que ir adaptando en el día a día porque la directiva toma una decisión de cambiar a un entrenador y al otro día vos tenés que estar trabajando con otra idea, con otra cabeza. No es sencillo para el jugador, ¿no? Sí, bueno, obviamente que ahí tenés que hacer el cambio de chip muy rápido porque tenés que, bueno, moldarte a lo que vaya a pedir el entrenador que viene y, bueno, y más como nos pasó a nosotros que fue todo medio rápido y ya teníamos que seguir, continuar jugando, porque fue en ese momento que era la seguidilla así de partidos y, bueno, no teníamos mucho tiempo para acomodarnos y amoldarnos bien a lo que quería el entrenador, pero sí, con el pasar de los días y el tiempo, ir mejorando eso. ¿Qué ha tenido este Nacional de Giordano que no ha perdido puntos? ¿Dónde le ves los puntos claves? Bueno, sinceramente creo que Giordano es un entrenador muy comprometido, no le gusta que trabajemos a media máquina, quizás a veces se sobrepasa un poco, pero, bueno, él nos había dicho eso ya que a veces no se daba cuenta y después te termina pidiendo perdón porque quizás en algún trabajo que es regenerativo, digamos, nos pide que estemos a 100% de intensidad y, bueno, y los profes ahí lo rezonan un poco, pero está bien, él quiere que estemos 100% comprometidos con el trabajo, que nos esforcemos al máximo porque después en la cancha quiere que disfrutemos y llegamos libres en la cancha. Sabés que escuché a más de un compañero tuyo hablando justamente del tema de la intensidad en el trabajo en la semana y que después obviamente se ve los fines de semana en los terrenos, en los partidos, y otra de las cosas que más me llamó la atención es que Jorge tiene un pizarrón, anda con un pizarrón, lo tiene adentro de la cancha y si tiene que parar el movimiento 10 veces para explicarles a ustedes 20 veces la idea, lo hace, ¿no? Sí, bueno, eso a mí me parece genial, que lleve el pizarrón, porque la idea de él siempre es que nosotros, que somos los que jugamos, él solo nos da algunas piezas, algunas armas para poder encarar el partido que toca, pero después adentro de la cancha capaz que el partido no se da de esa manera que lo preparó y es todo diferente, por decirlo así. Y somos nosotros los que tenemos que elegir y, bueno, él nos da esas armas que, como te dije, para, bueno, entender un poco lo que él quiere, pero después tenemos que decidir nosotros. Y eso siempre me parece muy bien porque al final de la práctica nos reúne a todos y nos dice si cumplimos con ese trabajo, si lo realizamos y a uno le da la tranquilidad de que, bueno, se hizo todo y se va con una idea de qué fue lo que trabajó. En estos días también vuelve la Copa Libertadores para ustedes. La próxima semana se tienen que subir a un avión para ir a jugar con Independiente del Valle. ¿Cómo toma el plantel de Nacional este tema de los traslados y esta coyuntura que estamos viviendo de pandemia y tener que salir a jugar la Copa Libertadores? ¿Cómo los tiene pensando acerca de eso? Bueno, no. Yo, sinceramente, con todo esto, bueno, ahora de los casos acá en el fútbol uruguayo, si bien no somos uno de los países más afectados, ha subido bastante el promedio. Y, bueno, yo, sinceramente, yo en lo personal como que estoy con un poquito más de respeto con lo que fue al principio. Y, bueno, no te digo que con miedo, pero, viste, como con un poquito de respeto, como te dije, porque, bueno, están empezando a subir los casos acá y afuera, siempre fue más complicado todavía. Sí, como que hay que adaptarse a la nueva normalidad sin perder la tranquilidad y seguir con la vida de uno, por supuesto, tomando esa precaución que vos hablás. Y en lo futbolístico, con el tema de la transferencia, la incorporación al Grupo City, el año que viene te va a tocar salir de Nacional. ¿Cómo estás con eso? No, tranquilo. Ahora, bueno, obviamente que ya está como... Bueno, se realizó esa transferencia, que en su momento hubo algo ahí en desacuerdo entre las partes, pero, bueno, ya se cerró. Y ahora estoy tranquilo con todo ese tema, pero sí disfrutando de Nacional, de otra manera, digamos, porque cada vez es menos días que tengo para pasar en Nacional. Y, bueno, intento disfrutarlo. Y, bueno, cuando venga el momento de irse, bueno, tendrá que partir. Y, obviamente, me va a costar mucho soltar a Nacional, pero, bueno, es parte de lo que se negoció. Te felicitamos, Santi, por este premio como el mejor gol del mes de octubre. Te mandamos un abrazo y gracias por participar nuevamente en la entrevista con Auf. Bueno, muchas gracias, Rodri. Vamos arriba. Muy bien. En Mundo Auf Live, Santiago Rodríguez, autor del mejor gol del mes de octubre. ¡Gracias!